Te voy a decir, te llegas a ti Con tus corazones más que más adicto aquella que no te hiciste Te voy a decir, te lo voy a decir Ya me da valor, yo ya no quiero verte Y si quieres, te amo, te ves Y si quieres, te amo Enriquecer, atando, si no quieres, te enorme Te voy a decir, te voy a decir, te amo, te amo Y que pasarece, hoy yo quiero atentir, por los tu amor sin cara La canción de ti, la voz de la mano en mi Y por ser un poco de la mano De la mano se ve en mi cuerpo a la vez Y por ser un minado Y por ser cualquier soy un poder de ti Que es imposible no matar ¡Gracias por ver el video! Te lo voy a decir, ya me abres de valor, ya no quiero verte. Y si quieres amor, y si quieres un amor, te lo voy a decir, ya me abres de valor, ya no quiero verte. Y si quieres amor, te lo voy a decir, ya me abres de valor, ya no quiero verte. Y si quieres amor, te lo voy a decir, ya me abres de valor, ya no quiero verte. Y si quieres amor, te lo voy a decir, ya me abres de valor, ya no quiero verte. Y si quieres amor, te lo voy a decir, ya me abres de valor, ya no quiero verte. No recuerdo tu cuerpo, no enojo de un amor Me espero amanecer y después de saber que tú estás en mi cama Y que en pasarme el tiempo yo puedo decir, te sigo sin tomar Y que en pasarme el tiempo yo puedo decir, te sigo sin tomar Y que en pasarme el tiempo yo puedo decir, te sigo sin tomar